¡Hola! Mi nombre es Ashley, bueno, y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. En el día de hoy os voy a enseñar cómo ponerle a una foto que ya tenemos un filtro de Instagram. Sé que hay muchas personas que me han preguntado por esto y sí es posible, solo que únicamente se puede hacer con algunos filtros, no con todos los filtros, así que en este vídeo te voy a enseñar cómo lo podemos hacer. La verdad que creo que va a ser un vídeo súper útil y que os va a ayudar mucho. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras historias. Luego de haber puesto nuestras historias, vamos a elegir unas fotos. Yo, por ejemplo, elegiré alguna que tenga por aquí, por ejemplo esta. Y lo que va a estar haciendo es quitarle esto de aquí abajo. Y le vamos a estar dando a la carita que pone ahí con brillantitos. Y vamos a ir probando poco a poco a ver qué filtros se nos ponen y qué no. La verdad es que está súper lindo, podemos ir probando así poco a poco. Mirad este filtro tan bonito que se queda en esa foto. También este, hay varios, yo tengo varios, la verdad pensaba que no iba a tener tantos. Pero sí, es verdad que no todos los filtros tienen esta opción de podérsela poner a las fotos. Como podéis ver, podéis ir probando. Yo tengo aquí ya varios, algunos por defecto que vienen de Instagram. La verdad es que este truco es súper fácil y además lo podemos hacer con alguna foto que ya tengamos. Podemos maquillarnos, podemos poner carita de enamorada, etc. La verdad es que a mí me parece súper fácil. Y bueno, así es este truco. Espero que este truco os haya funcionado, os haya sido útil. Si este truco os ha sido útil y os ha gustado, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Recuerda que cualquier sugerencia, cualquier cosa también me lo puedes comentar o escribir por mis redes sociales que te lo dejaré aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Chao.